Dice Peter Rose, pura acrópora chingona, de todo, de todo. No, de hecho, ¿sabes qué? ¿Cómo te conocemos ahí en el negocio? Como Israel en la acrópora chingona. Qué bueno, qué bueno. Bueno, porque la primera vez que platiqué contigo fue cuando íbamos a la expo de Querétaro. Íbamos hablando por teléfono y nos ibas explicando cuáles eran las que tenías y tal, 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 tal. Y me dijiste, es que pura acrópora chingona. Y de ahí se quedó, se quedó y la acrópora es chingona. Sale, si nos pueden ayudar a compartir en varios grupos para que llegue a más y pues empecemos. Saludos, bandas de Campeche. Pero hablen de Aptasias. No, ¿qué quieres que acaba de pasar en el grupo que tenemos? Agarró uno y compartió una foto de un amigo y que le vendieron un coral, una nemona en 150 pesos. Que si podemos decirles el nombre, ¿y qué crees que era una Aptasia? No, pues te platico la mía. Yo pagué una roca carísima, llena de Aptasias, pero nunca fue para decirme, oye, esto es malo, esto es plaga. O sea, todos cometimos, yo creo que ese error de comprar Aptasias es carísima, pura ausi. 150 pesos en Aptasia y apenas, ¿eh? No, barata, ¿has tenido que platicar cuánto pagué por la roquita? No, hombre, de risa. A ver, vamos a ver. Si nos quieren ir diciendo más o menos temas para ahorita empezar a... Para romper el turismo. Y ver en qué, de qué, bueno, también podemos ver, la vez pasada empezamos hablando de los errores básicos, ¿no? Así es. Quedamos que íbamos desde empezar, ¿no? Cómo empezar bien en la acuaria. Sí, podemos dar un recuento, ¿no? Para que no se pierda el hilo de lo que hablamos en aquella ocasión. Que pues los elementos a checar, los primordiales, ¿no? Que era salinidad, este, eh, temperaturas, bueno, en este caso ya cuando son acuarios de corales CLPS y SPS, pues, alcalinidad, calcio, magnesio, potasio, yodo. Entonces, este, quedamos que para que un acuario, este, empiece bien, es con la roca, ¿no? Buena roca. Exacto. Perdón que haga un hincapié ahí, pero muchas... En esta semana, precisamente, he tenido como tres o cuatro, este, personas que me han dicho, mira, este, voy a iniciar mientras sobre la marcha voy metiéndole la roca. Yo les aconsejaría que no iniciaran un sistema hasta que no tuvieran todo preparado, porque, acuérdense que los ciclos se basan en la roca, en la, en, en, se alberga la bacteria en la roca. Entonces, si empezamos con poca roca y vamos haciendo ajustes sobre la, sobre la marcha, acuérdense que nunca dejamos que se establezca el acuario. Siempre lo estamos interrumpiendo, aunque le metamos roca nueva, eso ya es romper un poquito el, lo poquito que se alcanza del equilibrio. Entonces, primordial tener paciencia y arrancar el proyecto, este, hasta que se tenga por lo menos toda la roca, porque acuérdense que es, es parte primordial, el ciclo, no hay ciclo si no hay roca. Luego me preguntan los clientes, oye, pero ¿puedo ir poniéndole poco a poco más roca? No, de poder puedes, de poder puedes, pero no se debe, porque acuérdense que platicábamos, cada que le ponemos algo al tanque, una nueva bomba, un, este, una nueva roca, le agregamos un nuevo bloque, siempre va a haber un movimiento, siempre, siempre, siempre. Cuando el tanque es muy maduro o más maduro, pues no le va a afectar tanto, pero un tanque que recién lo montamos, pues obviamente va a estar sufriendo cambios y cambios y cambios y cambios, en lo que se coloniza bien la bacteria. Entonces traten de, si tienen pensado ahorita que dices, bueno ya voy a empezar a cambiar mi acuario porque he tenido demasiados problemas y lo que han dicho nos ha ayudado un poco, o algo por el estilo, piensen bien antes de empezar a hacer los cambios y agarren todo lo que vayan a meter, lo que vayan a hacer y cámbienlo, porque si no van a seguir cambiando y cambiando y cambiando y cambiando y lo único que va a pasar es que van a seguir con problemas. Ya acuérdense, no le muevan, lo menos que le puedan mover en un tanque. Entonces estábamos, la roca, una buena sal, porque muchas veces por ahorrar en lo más básico que es la sal, hay personas que, oye pero puedo meter corales con una sal de puros peces, no, pues después puedes, o sea todos lo pueden hacer, pero ¿qué tan bueno es? Exacto, aparte se termina gastando más porque por ejemplo vamos a suponer que compras una sal económica que no venga editada con la mayoría de macroelementos, entonces tienes que comprar por separado que tu potasio, que tu yodo, entonces si sacas cuenta te sale hasta más caro, aparte de que pues no hay como ya, este, por medio de la sal ya tiene todo lo que necesita, en este caso pues las sales sintéticas ya vienen adicionadas precisamente con esos macroelementos que necesita el acuario en específico, ya sea para LPS, SPS o blandos, dependiendo, ¿me entienden? Oye, y sin contar que las sales de ese tipo, este, pues muchas veces como no traen todos esos microelementos, pues hay que acordar que es química del agua, o sea, y en esa química influyen todos los elementos que puede haber en el agua, en el agua de mar, entonces si nosotros tomamos un agua que nada más trae, este, lo básico, calza, magnesio, alcalinidad, te voy a platicar que pasó, llegó un cliente, este, Saúl, su hermano, su papá, hace un par de meses, no me acuerdo cuánto, y este, llegaron que si le podíamos hacer pruebas a su agua, que porque pues estaban teniendo problemas, y querían ver qué pasaban, y ya hago la prueba de, este, de alcalinidad, 18, 18 de alcalinidad traía una, y le veo, bueno, que esa la usaste, ¿no?, pues de la de, ¿cómo se llama?, la morada, ¿Ve, sí?, la, sí, pero no, pero la morada, la que es solo peces, la caja que es morada y tal, pues está raro, porque realmente, este, inclusive en el sistema Triton es la que te recomiendan, no, pero no la Coral Pro, sino la otra, la que es pura, puros peces, este, InstaLotion, ok, la que es para puros peces, le metieron, porque entonces a los mandaron, pero un cache de 18, entonces, si nosotros empezamos desde, desde, poniendo la sal, escogemos la más barata, para que no nos salga caro, pues no olvídense de qué problemas vamos a andar comprando, entonces ya viene buena roca, buena sal, luego dices, ¿cuál es buena sal?, ¿cuál sería buena sal?, digo, pues yo reuso todas, realmente he usado... Es que es dependiendo, ahí, por ejemplo, cada sal va adecuada también a determinado acuario, por ejemplo, si vas a utilizar, para un acuario de puros SPS, tienes que cuidar una sal que te, que te esté brindando a una salinidad de 0.26, que te esté dando de cache de 8 a 8.5, calcio, ta, 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 si, por ejemplo, pretendes tú un cache más alto, pues tienes que buscar una sal que te ofrezca más elevado, ya sea el pH, también el pH y el KH, entonces, como que vas adecuando cada sal para determinado acuario, por ejemplo, yo recomiendo mucho la, 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 la Coral Pro, la ProRib, este, para blandos, ¿por qué?, porque esa sal, como es una sal natural, traen nitratos y fosfatos, que le traen muy bien a los, a los blandos, entonces, ese tipo de sales, les digo, o sea, en ocasiones, si usamos la sala adecuada, y sobre todo, que tengamos la salinidad que nos está recomendando el distribuidor, porque muchas de las veces, no nos damos cuenta, en específico, a mí me ha pasado, que utilizo yo los reflectómetros, y a veces me tardo yo en, en, en estarlos calibrando, y cuando veo, ya la salinidad está bien baja, o sea, lo, lo noto en los animales, me sigue marcando el reflectómetro 26, pero, realmente, ya he hecho un otro, y no, resulta que estaba en 22. Fíjate, tomando en cuenta eso de los refractómetros, este, luego llegan los clientes así de, oye, me checan el refractómetro, ya lo checo con mi salinidad y eso, y, 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 aunque los refractómetros son buenos, pero, como también son de apreciación, también hay mucho error, me he encontrado que llegan clientes que dicen, no, yo la tengo en 35 partes, y en 1.026, pero cuando lo checamos ya con el refractómetro de HANA, está en error, o sea, todavía incluso con, con refractómetro y error, ahora imagínate la gente que está midiendo con el, ¿dencímetro se llama? No, sí, por supuesto, pero no, ahora imagínate los que le meten el, el hidrómetro, el hidrómetro, el hidrómetro, ¿no? Sí, no, entonces, llegan ahí con, con, y por qué se están muriendo mis, mis, mis corales, básico, ¿no? Desde la sala, te voy a platicar qué pasó a uno de mis clientes, entonces, este, de repente, fui a arreglarle el tanque, porque tenía un desmadre, pero feo, pero se le moría todo, pero todo, 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 y con ganas de ver su, su tanque bonito, pues compraba y compraba y compraba corales, ¿no? Este, y ya fui, le chequé, este, corregí ciertos problemas que tenía y todo, y de repente, pum, espectacular el tanque, increíble, y se emocionó, pues se empezó a comprar, ¿no? Y de repente, pum, ya tenía todo lleno, pero lleno, 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 uno tenía un espacio vacío, y sí, espectacular, ¿no? Pero hacía sus cambios de agua y todo, y de repente, ¿qué crees? Que le falló el refractómetro de HANA, el de salinidad, este, ya no lo pudo calibrar, le mandaba error, y me lo, yo se lo había vendido, entonces, le hice la garantía, pero, este, fue justo cuando empezó la pandemia, entonces, tardó un poquito más de lo debido en el, en llegar, porque no tenía ni siquiera para darle uno de los de existencia, porque siempre cuando me piden una garantía, este, si yo tengo una existencia, les doy el producto nuevo, y yo me hago cargo de la garantía, y ya me peleo con el fabricante, entonces, con él, este, pues tardó en llegar, pero me dijo, no, mira, no te preocupes, yo tengo aquí un refractómetro normal, este, mientras, pues lo utilizo, y, órale, va, y de repente pasó un mes, dos meses, y me habla, oye, ¿qué crees que se me están muriendo todos mis corales? Y yo, pues, échame los niveles, y vemos qué pasa, ¿no? Y me dijo, bien, o sea, salinidad, temperatura, K, H, todo, todo bien, porque incluso le recomendé que me diera yodo, potasio, todo, todo, entonces, todo medía, y me empezó a dar los niveles, y de repente, este, pasó un mes, y me dice, no, ¿sabes qué? Que ya casi se me abrieron todas mis deofilias, y todo, yo, puta, ¿qué pasa, cabrón? Le digo, ¿sabes qué? Voy a verte, y ya, que me lanzo hasta su casa, vivo ahí por satélite, llego a su casa, agarro mi refractómetro de HANA, lo meto, y tenía una salida de 28, del 35, que según le estaba marcando el suyo, su refractómetro de 28, y de ahí, con todos los corales a morir, entonces, por eso es muy importante que veamos qué productos estamos comprando, lo más básico, un buen refractómetro, ¿por qué? Porque de ahí parte todo, si no tienes la salida de buen punto, ay, ¿no? O sea, ya se cargó todo. Sí, no, sobre todo, no invertir, o sea, si no se tiene el equipo a la mano y todo, pero sí, por ejemplo, checar con otros, con algún otro compañero, que hacer pruebas, intercambiar ahí con compañeros de que, oye, hazme el favor de checarme, para más o menos tener un norte, porque sí, muchos de los problemas es por la salinidad, ¿eh? O sea, realmente a veces, y sobre todo, que por ejemplo, si no está bien en la salinidad, en las partes adecuadas, hasta el pH es bajo. O sea, todos los parámetros, obviamente, no va a ser la medición correcta de lo que te está diciendo el distribuidor, porque no la tienes a lo que te sugiere. Entonces, hay que partir desde lo más básico, que es la salinidad. Perfecto, dice, a ver, vamos a ver. ¿Qué recomiendas? ¿Cambios de agua? Exacto. Aquí dice, ¿qué recomiendas? ¿Cambios de agua? Contraditar. ¿Qué haces? O sea, ¿qué prefieres? Pues cualquiera de las dos. La más sencilla es los cambios de agua. Si no te quieres meter en dificultades, que no tengas los tés a la mano, etcétera, etcétera, pues la fácil, ¿no? Con un cambio de agua, repones lo que se consumió en la semana. Pero, ¿qué pasa, Isra, cuando el cambio de agua, cuando tu consumo ya de KH, de calcio y magnesio, es tan grande que ya tu cambio de agua no queda? Porque normalmente los que hacen cambio de agua, pues, ¿qué hacen? O sea, el 10 por kilo. Normalmente la mayoría de los que hacen cambio de agua es porque o les da pereza estar aditando, estar haciendo, checando niveles y prefieren ir a la segura, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tienes mucho coral ya y tu consumo excede, excede tu cambio de agua? O sea, que tiendas que hacer ya, por ejemplo, un 30, 40% de cambio de agua para poder reponer todo lo que se está dando. Sí, obviamente aquí, por ejemplo, pues, cada método va dependiendo también las necesidades de cada quien, porque al principio, cuando son pocos corales, con los cambios de agua es más suficiente y, sobre todo, es una manera muy práctica, muy fácil, si no se domina perfectamente bien todos los parámetros y no se tiene a la mano los tés. Obviamente, a medida que te vas enviciando más, pues, obviamente, te va gustando las cosas más difíciles. Vas invirtiendo en más productos, ya sea un método baling, que, bueno, normalmente, pues, yo pienso que es así, ¿no? Cambios de agua, método baling y, por último, reactores, ya que ese es, pues, obviamente, ya la manera de mantener más estables los sistemas y de ahorrar más. Claro, yo cuando hice, estaba utilizando baling y me fue muy bien, la verdad es que me fue muy bien, yo utilizaba desde hace mucho ya el de acuamores y me gustó porque, pues, es fácil, se preparan los tres líquidos, este, calcio, magnesio de calidad, mineral, sal y cómo poner el strom, se prepara y pongo coral. Empecé con el, el de, ¿cómo se llama este señor? El de la cocina del acuario, ¿cómo se llama? Este, los caseros. Este, morales. Óndale, empecé haciendo eso, ¿no? Este, y bien subía calcio, magnesio de calidad, cuando ya vi que había los de aquafores, que aparte te aditan yodo, potasio, entonces, lo utilicé y me fue bien, porque no eran demasiado de consumo. Bien, entre comillas, ¿no? Porque tenía problemas por otras cosas que se me murían los corales, pero bueno, en cuanto a los niveles de calcio, magnesio de calidad, iba bien. Pero en el momento que yo metí un rector de calcio, puta, olvídate, olvídate, olvídate. Tengo una montípora que se ve ahí en el centro del acuario, que mide, puta, yo creo que más de, como 40, ¿no? 40 centímetros. Pero, pero a esa yo le corto, cada semana le corto. Sí, y así como le corto, vuelve a salir. Y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve. Realmente, hay veces que ni se ve las, las, las ollas de crecimiento por lo rápido que está creciendo. Entonces, el reactor de calcio, dice, ah, creo que, no me acuerdo, pregúntame en aquí tu grupo, ¿no? Que si un reactor de calcio, este, lo podía meter ahorita que no tenía tantos corales, ¿cómo te dijeron? Sí, o sea, que me preguntaban que si, ahorita su consumo era muy poco, porque realmente no tenía mucho coral petrio, pero que si ya se podía ir pensando en meter un reactor de calcio, o que si se esperaba uno a que tuviera más consumo. Lo puedes meter a cualquier etapa, ahí, independientemente, o sea, si no quieres que te aporte tanto pH, pues lo único que hay es que hay que subir o bajar, en este caso, el pH, o sea, normalmente una media se disuelve a 6.5, en este caso ponerlo 6.9, para que no aporte tantos carbonatos al acuario, y mediante la fluente y lo castigan un poquito para que no entre tanto. Poco flujo, mucho calcio, bueno, más calcio. Exacto. Mucho flujo, más calcio, ¿no? Sí, o sea, es una reglita, obviamente a mayor CO2, se disuelve más la media, aporta más carbonatos, tanto calcio como magnesio y alcalinidad, obviamente también la media trae estroncio, trae elementos traza que llega a traer dependiendo la media que uno utilice, ¿no? Pero en este caso sí se puede, de hecho yo lo recomiendo que lo hagan en esa etapa, porque si no lo vas a probar cuando tienes el acuario atascado, que si hago un error y adiós todo el acuario. Entonces, es preferible mejor empezar de menos a más, irlo dominando perfectamente, porque eso es todo, o sea, al final de cuentas, yo pienso que la mayoría no se anima a tener un reactor precisamente por la bronca, que significa el regular, como yo les decía, es que ya ahorita es muy sencillo, ahorita por ejemplo el Carbon 2, eres una chulada, o sea. Yo lo tengo, yo lo tengo y como viene la, el celular viene computalizado, creo que me dijeron, este, tú le pones uno, una gota cada 10 segundos, una burbuja cada y la echa, o sea, no se mueve pero para nada, ¿qué crees que ni, ni este, cómo se llama, ni controladora de PH tengo? Sí, no, es que, o sea, ahorita es lo que yo les decía, que ahorita, anímense, o sea, realmente ahorita ya el acuarismo lo están haciendo mucho más fácil, por ejemplo, el sistema Valin, pues, volviendo un poquito, es un sistema muy sencillo de que tú tengas un arrecife, o sea, porque ya aportas, viene todo ahí mismo en el sistema Valin, entonces es una manera muy fácil, que yo normalmente recomiendo, pues es ir pasando todas las etapas, para dominar completamente la química del agua, porque no es lo mismo utilizar un sistema Valin, que no sabes realmente qué proporción necesita exactamente, como yo decía, los únicos inconvenientes es que estás editando todo de un jalón, se necesite o no se necesite, por ejemplo, si vienen los componentes stron, que viene, por ejemplo, bol, stroncio, zinc, etcétera, etcétera, entonces, no todos los acuarios necesitan lo mismo, entonces tú estás editando los mismos mililitros cada, cada, entonces, en algunas cosas te pasas, en algunas te quedas faltante, entonces, una manera más profesional es editarlos por separado, ¿me entiendes?, ya irlos editando por separado, pero todos tenemos, yo creo que tener ese proceso de aprendizaje, que es importante que no nos lo brinquemos para que también nosotros sea más fácil de poder ya, este, sacar lógicamente lo que está pasando en el acuario, si ya conoce uno cómo funcionan las cosas. Eso, 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 el rollo es aprender cómo funciona tu acuario, o sea, si sabes que si yo le echo una tapa de Microbacter 7 y mis fosfatos están en un punto uno, yo sé que a mi acuario una tapa le hace bajar tanta cantidad, ¿no?, y si le echo de esta otra, ¿qué va a pasar?, ¿no?, normalmente el fabricante te viene con una regla, ¿no?, o sea, para 100 litros, casi siempre lo ponen, a editar, este, una tapa, o sea, este, por decir, 5 mililitros, ¿no?, este, para mantenimiento, dos para, este, 10 mililitros para corregir problemas y ta, 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 ¿no?, y así viene, pero muchas veces, muchas veces les da, pues órale, le abriendo, y pum, este, plum bacteriano, este, ¿por qué?, por no tener cuidado de cómo hacerlo, este, recuérdame que ahorita regresemos a lo del método Balik, porque hay muchos problemas a la hora de utilizar el método Balik, que me di, me comentan unos clientes que tienen problemas porque dicen que es demasiado lo que le echan y eso no se está consumiendo para el consultante, pero ahorita platicamos con eso, entonces vamos a regresarnos aquí porque, este, hay una pregunta, bueno, hay un comentario donde dicen cambios de agua contra no cambios de agua, ¿qué opinan? Realmente, como lo platicamos, no es que yo, si estás a favor o no estás a favor de cambio de agua, es que tú tienes que conocer tu acuario, me decían hace rato, o sea, si estás aportando lo que se consume en la semana, ya sea con cambios o sin cambios, no hay ningún problema, siempre y cuando no haya carencias de eso que se consumió, ¿me entiendes?, o sea, yo, la verdad, no hago cambios de agua, pero estoy editando lo que se consume, hierro, potasio, troncio, potasio, potasio, pero en realidad tú los cambios que le llegas a hacer al tanque es todo lo que vendes de Corán. Exacto, o sea, bueno, este, se podría decir que si hay un cambio, o sea, dependiendo, más o menos, estoy cambiando a la semana, más o menos, yo creo que unos 120 litros. Y el sistema de 1500, pues casi le haces el 10% de cambio de agua. Este, vamos a regresarnos también un poquito antes, aquí hay un comentario que dicen para los, para los güeyes que ciclan con molis, pues es que es una mala práctica que le has dicho, les voy a platicar yo que, cómo ciclé mi tanque y eso fue por recomendación de Andrés, este, normalmente qué hacemos, vamos a montar nuestro tanque y agarramos, ponemos todo, echamos la roca, una, primer error, no resetear la roca, es el error que la mayoría comete, ¿por qué? Porque te traes todo lo que ya tenía anterior, o sea, perdón, te traes los fosfatos, te traes todo, todo lo que ya se almacenó durante tanto tiempo la roca, tienes que sí o sí resetear la roca, es que si meto roca viva, se me va a acelerar el ciclado, puta, si no tienes paciencia para un ciclado, menos vas a tener paciencia para lo demás, entonces hay que empezar bien, entonces buena roca, pero roca reseteada, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso de resetear la roca? Pues para resetearla, como yo lo, como yo lo hago, es primero en ácido muriático, dependiendo la cantidad de roca, pues obviamente es la cantidad de ácido, pero es más o menos 10 a 1, se podría decir que son 10 litros de agua por uno de ácido muriático, hasta que corta el efecto químico, hasta que deja de burbujear el ácido o de espumar, entonces en ese momento, lo que yo hago es sacarla, lavarla con máquina, con cárcher, y meterla a otro proceso de clarasol, 24 horas también, 10 a 1, si se quiere un poquito acelerar, pues se puede comprar el anticloro para quitarle el exceso de cloro, o la otra, dejar la soya, hasta que pierda totalmente, como es cloro, es un gas, se evapora muy rápido, entonces, hasta que se le quite el olor a cloro, ya se puede utilizar sin ningún problema, y de hecho, pues es preferible, porque así te evitas de plagas, tienes un control, ya no heredas problemas al tanque, vas teniendo cierto control, sobre todo esas personas que son muy cuidadosas, en lo que van a meter a su tanque, que pase la inspección, que no vaya a traer la balonia, que no vaya a traer antacias, etcétera, etcétera, lumeritos, etcétera, entonces, es una manera de tener un buen control, ya resequeada. Ok, este, les voy a platicar cómo fue mi ciclado, yo compré la roca, me llegó, venía apestosísima, porque venía, yo creo, recién sacada, algo así, entonces, la agarré, la metí en el ácido muriático, un día, la saqué, la metí en cloro, la saqué, la dejé al sol, pero una vez que yo ya tenía mi roca reseñada, agarré unos tambos de los grandes, de 200 litros, los metí, agua con sal de la barata, de la de puros peces, y la puse con una bomba, de la cual, la bomba de subida, y esto apareció en jacuzzi, luego se puso el agua apestosa, este, todo, 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 y lo que hacía era que cada cuatro días le tiraba toda esa agua, y le volvía a meter agua nueva, y volvía a lo mismo, y veía cómo salía toda la mugre, y toda la mugre salía de la roca, y la roca en la roca, y la volvía a hacer, después de la primera semana ya me empezó a salir el agua cristalita, bonito, ya, el agua mejor, hice prueba de, este, ¿cómo se llama?, de amone y de nitritos, y ya casi no había, ya estaba muy bajo, a la primera semana, después de la primera semana, como a semana y media, este, ya empecé a medir fosfatos, ya empezó a soltar muchos fosfatos, pues a la segunda semana ya era una cantidad mínima de fosfatos, pero ¿por qué?, le cambiaba agua cada cuatro días, entonces, sacaba esa agua, la tiraba, y volvía a ponerle nueva, pues, al pasar de la segunda semana, mi agua ya no arrojaba nada de fosfatos, o sea, se cicló, este, digamos, en dos semanas, este, cicla, entre comillas, ¿no?, porque realmente la roca, pues, no termina de estar ciclada hasta que tiene un proceso ya de maduración más grande, ¿no?, pero, por lo menos ya, ya la roca que yo ya tenía, pues, la pasé. Sobre todo que te quitas el problema de que quede residuos de químicos, o sea, con eso estás constantemente, ahora que, por ejemplo, hace rato me preguntaban, oye, la aragonita, ¿cómo se resetea?, yo lo que recomiendo es ni que se enguague, ni que en clarasol, nada, a puro sol, queda totalmente blanca, como si fuera, ¿no?, o sea, el sol a final de cuentas también es otra manera de, 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 este, de resetear la roca al sol. Lo malo es que tarda un poquito más. Exacto, exacto. Y es lo que, si no tienen, si no tienen la paciencia para esperar que cicle el acuario, solo imagínate esperar que el sol... Sí, pero prefiero yo el método del sol, porque ahí sí no utiliza ningún químico. Claro. Entonces, es muy importante desde ahí, porque acuérdense que, sobre todo, yo les hablo mucho, soy muy reiterativo, en acuarios de SPS, que son acuarios muy, este, muy limpios, o sea, ahí no puede existir residuos tóxicos de nada, entonces, hay que ser, este, cuidadoso en ese aspecto, desde que, desde el principio lo que vamos a meter para no estar contaminando con químicos el agua. Claro. Entonces, igual, vamos, desde un principio, tener la paciencia para que el acuario cicle, ¿no? O sea, si tenemos la paciencia y nos podemos aventar uno, dos, tres meses, ¿por qué tanto tiempo? Porque cuando no, cuando el acuario no ha terminado la roca de ciclar bien... Y es que, perdón que te interrumpa, normalmente nosotros tomamos como tiempo, o sea, en comillas, de mes a mes y medio del ciclo, no, yo pienso que el primer año, esto es un proceso químico, biológico, y que después vas a disfrutar después del año, por eso, lo que toqué el tema, la charla pasada, fue de que los resultados prácticamente se ven después del año, o sea, en acuarios ya más maduros, obviamente vas teniendo menos problemas, son acuarios que ya están más estables, tocando los parámetros que están subiendo y bajando, entonces, ahora sí que el que no tiene paciencia, no sirve, o sea, realmente, este, esto es de mucha paciencia. Mira, y otro error que se comete es que cuando montan su acuario bonito, nuevo, este, y ya prenden las luces, o incluso ciclan con la luz prendida, pues que obviamente, pues, está sacando fosfatos y todo, la roca y eso, pues, ¿qué va a pasar? Le prenden las luces durante el ciclado, o sea, hace una selva de alga ahí, este, no prenden las luces, realmente no lo necesitan. Bueno, pues, bueno, así que hay varios métodos, de todos modos, a final de cuentas, este, digo, como te repito, es un proceso químico que va a tener el acuario, con luz o sin luz, o sea, yo prefiero, bueno, así que, te respeto tu, tu, pero yo, por ejemplo, yo sí ciclo con luz, porque yo prefiero que llegue al clímax total, de algas, este, y de ahí vámonos al descendo. Aparte también, aparte también, este, al haber algo en el acuario, pues, te va a ayudar a consumir los, los fosfatos y eso, pero lo que voy es, que, que normalmente, pues, como al principio, pues, su roca está bonita, está blanca y todo eso, cuando le sale el primer brote de alga, ¡uh! No, aparte también hay que, hay que, este, señalar que un acuario que no tiene algas no va por buen camino, eh. Todos los acuarios tenemos que tener el proceso de las algas, desde la diatomea, filamentosa, cianobacteria, o sea, debemos de pasar por ese proceso de algas, para que realmente se crea un ecosistema. Entonces, un acuario, de hecho, es buena, buena química, que tenga un pequeño terciopelo en la roca. Es de donde se alimentan los peces. Exactamente. Dice, Quique, ¿cómo solucionar la ciano en el sustrato nuevo? Ok, pues, mira, la cianobacteria es, eh, sinónimo de ajuste entre nitrato y fosfato. Cualquier movimiento que tú hagas, sobre todo en acuarios nuevos, este, va a salir. Que si echaste un cubito de congelado, al otro día tienes cianobacteria. Que si removiste un poquito la aragonita, ya tienes cianobacteria, eso va a ser durante el primer año. Despreocúpense. Como les digo esto, disfrútenlo. No ataquen luego, luego, queriendo meter algo. O sea, aquí, y sobre todo antibióticos, por ejemplo. Yo, yo soy, eh, cuando ya se solucionó el problema de raíz, que ya viste la fuente, que supiste por qué te salió el de la cianobacteria, y si ya corregiste ese problema, y tienes la cianobacteria, sí se puede utilizar alguna, este, penicilina, en este caso, para erradicarla, pero ya se arranca el problema de raíz, porque si nada más vamos a darle el mejoradito, es un cuento de nunca acabar, siempre vamos a estar constantemente teniendo. Entonces, como les vuelvo a repetir, es parte de la maduración del acuario, eh. O sea, el acuste entre nitrato y fosfato siempre, el sinónimo va a ser la cianobacteria. Sea tanto para subir nutrientes como para bajarlos, también aparece la cianobacteria. ¿Qué crees? Ahí tengo otra pregunta que me hacen mucho. A ver cómo lo resuelves. Normalmente me escriben los clientes y me dicen, o me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Que, este, tengo, ya, ya, ya escucharon la plática y todo eso, y han entendido más el tema del desbalance. Pero, ¿qué pasa? Este, tengo desbalance, mis fosfatos los tengo en punto 25, pero no tengo nitratos. O al revés. O al revés. ¿Cómo soluciono? O sea, hablemos primero de un tema. Cuando tengo muchos fosfatos, pero no tengo nada de nitratos, ¿qué hago? Es que primero que nada, vámonos más atrás. O sea, ahí estamos ya hablando de problemas ya correctivos. O sea, que ya estamos con el problema. Se puede prevenir siempre y cuando, antes de todo, obviamente cubriendo los aspectos de los kilos de roca por cada litro de agua, si necesitamos utilizar un método Berlín, buena roca, buena bacteria, etcétera, etcétera, para no llegar a esos problemas. Ahora, si ya tenemos el problema, hay que checar. Si es por exceso de carga, que nuestro acuario de, no sé, por ponerte un ejemplo de 100 litros y tenemos 7, 8 peces que nos están generando. Claro. ¿Cómo quieren meterse en 100 litros? Es a lo que voy. O sea, no hay ningún sistema tanto biológico, o sea, la filtración biológica como mecánica que te dé la, o sea, que le dé batalla a tanta carga biológica. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que hacer un balance entre carga biológica, entre nuestro número, nuestro cardúmel de peces que vamos a meter para que esto sea un, 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 que cierre el círculo. ¿Entiendes? Todos los nutrientes que van a necesitar nuestros corales para, para, para comer, los va a aportar los peces y es un círculo que se está constantemente, el pez defeca, el coral come y estamos así y todo permanece perfecto. Pero si ya estamos en ese problema, obviamente primero hay que buscar las causas. ¿Por qué? A ver, el fosfato se crea con, con desechos inorgánicos, es alimento en descomposición, algún congelado, este, inclusive algún pececillo que se haya muerto y quedado ahí, caracoles que están echados a perder. ¿Los caracoles cómo son los fosfatos? Sí, cañón, cañón. Entonces, todo eso hay que checarlo. Ya viendo, por ejemplo, hay acuarios que, por ejemplo, en específico de clientes que a mí me tocaron, ¿no? Que tenían los fosfatos altísimos y han probado resinas, este, filtración química, para bajar fosfato, si no les da, pues obviamente todo estaba en los peces, está saturadísimo el pez. Entonces, lo que empezamos es a retirar peces del sistema e ir poco a poco, mediante cambios de agua, cambiando el, 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 totalmente la alimentación de los peces, ya nada de congelado, dándole de comer exactamente nada más una vez al día, etcétera. Se convirtió todo eso de una manera paulatina, este, y pues ahora ya todo se regula. O sea, al final de cuentas, mientras, como te digo, regules tú tu carga biológica, el mismo acuario se va programando para esa carga. O sea, la bacteria dice, ok, yo tengo que encargarme de los desechos de seis peces y ahí estamos. Por eso soy muy reiterativo que ya, en cuanto ya se tiene establecido tu arrecife, ya no se saca ni se mete peces, porque vas a romper el ecosistema. O sea, ahí ya está el balance completito. Por eso es muy importante también la planeación, hasta de cuántos, este, ¿qué? ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó? Ok, Google. Ah, ok, Google. Sí, gracias, Google. Este, por eso es muy importante también desde un principio hacer una planeación de, ¿qué voy a meter? Lo siento, no sé cómo puedo ayudarte con eso. Bueno, pues, ¿sabes? Este, desde un principio la planeación de a ver qué peces quiero. Exacto. ¿No? A ver, ¿qué peces me gustan? Y lo más importante, ¿qué peces puedo meter? ¿Por qué? Que sean funcionales. No, no, no. Pues, ¿qué pasa? Que la mayoría de, este, nuevos, o sea, acuaristas nuevos llegan allá a los lugares donde venden peces y, este, y pues, ¿por qué van? Como no que, como un acuarista nuevo, pues, lo que quiera al principio, pues, es ahorrar, como les digo, comprense calzones de un principio porque ya no van a volver a comprar, ya esta madre ya los envuelvió y eso, ¿no? Pero, ¿por qué se van? Pues, por las damiselas, ¿por qué? Pues, porque son más altas y, sí. Aunque, aunque después tengamos el dolor de cabeza, pues, son súper agresivas. No, cabrón, o sea, te pueden matar hasta cirujanos y todo lo que le metan los emperazos. Entonces, desde un principio, si no nos asesoramos en saber qué vamos a meter, a mí lo primero que me vendieron fueron como la dominó, la de cola amarilla, la azul, este, la de puntito, no, la otra, ¿cómo se llama? Bueno, el chiste es que me vendieron como unas nueve damiselas, cabrón. Yo llego bien chingado con mis nueve damiselas y las meto, ¿no? Pues, imagínate qué pasó ahí, cabrón. Sí, no. Una carnicería, pero... No, no, no. Lo que quedó terminó porque venían acompañadas de un verde. Entonces, no más vi, las que no se murieron con la pelea, se murieron con, este, con la enfermedad. ¿Por qué? Porque yo no sabía, ¿no? Yo no sabía. Y, por ejemplo, ahí metí un hepatús, metí un cirujano de velo, metí un cirujano amarillo, un cirujano café. ¿Eh? En doscientos cuarenta litros. ¿Por qué? Porque llego ahí a la tienda y me dicen, oye, ¿cuántos pesos puedo meter? En ese entonces, cuando hace tres años que empecé, pues, no estaba tan caro el pez, ¿no? Yo me acuerdo que un cirujano de velo me costó como trescientos cachos, estaban bien baratos. Y el amarillo igual está como en cuatrocientos pesos, algo así. Este, no, pues yo dije, pues no está tan caro, tan bonitos. Luego las damiselas y todo ese pedo que eran de a cincuenta pesos, sesenta pesos. Yo, pues yo rayado, llego con todos mis peces y va, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no sabía ni siquiera lo que estaba haciendo. Entonces, ahorita yo sé que si metes un pez, un cirujano, que requiere una cantidad muy grande de litros y sobre todo el espacio para nadar, ¿no? De ir y venir, lo metes en cien litros, en doscientos litros, no le vas a dar una calidad de vida. Sí, es importante, siempre que se va a comprar un pez, checarse una ficha técnica para saber si vamos a poderlo tener, porque, como les digo, o sea, si ese pez, por ejemplo, un cirujano, que son vacas, se la pasan todo el día comiendo, o sea, picando rocas, etcétera, etcétera, pues obviamente así como comen de beca. Entonces, en poco litro, pues obviamente les va a contaminar rapidísimo el agua. Vamos a tener siempre problemas de amoníaco, nitratos, nitritos, fósforo. Entonces, es importante irlo planeando, qué tipos de peces que cumplan, sobre todo yo, soy muy reiterativo en que cumplan una función dentro del acuario, que deben de, para que contribuyan con el arrecifen de mantenerlo bonito, ¿entendrán? Entonces, sí, desde la planeación para que después no tengamos que estar ahí meneando, queriéndolo sacar, correteando y que ya le está pegando al otro, etcétera. Y que son más propensos a enfermedades por el estrés. A ver, bueno, recapitulando, digamos, ya empecé mal, subí fosfatos, no tenía nitratos, porque es, muchos, 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 muchos son los que ahorita están teniendo ese problema, ¿no? Mucho fosfato, poco nitrato. Ya checamos, perdón. Es, es más, más peligroso no tener fosfatos que nitratos, ¿eh? O sea, para un coral puede, puede haber fosfatos y no puede haber nitratos y se mantiene vivo, pero si no hay fosfatos y tiene nitratos, se muere el coral. Entonces, es importante tener algo de, 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 de fosfato. En el acuario, como les digo, si ya existe el problema, es identificar por qué está viniendo si tengo mucha carga de peces, si estoy sobrealimentando, si estoy utilizando congelados, etcétera, etcétera. Inclusive, hasta si mi esquina me está dando batalla o no me está dando batalla. Entonces, desde ahí esos puntos ya cuando se cubren. Ahora, para todos los cambios deben de ser paulatinos. No, no querramos que las cosas cambien de un día para otro. No, hay que dar un proceso de mes, mes y medio a que poco a poco vayan pasando las cosas, poco a poquito. Entonces, para saber si estamos bien por buen camino, o sea, en este caso estamos intentando, por ejemplo, bajar fosfatos que dejé ya de eso, de echarles congelado, que ya quité, retiré dos o tres peces que tenía saturado mi acuario y todo. Los resultados los voy a ver hasta dentro de 15, 20 días, poco a poco. Hay que ir checando para ver, a ver, si vamos bien. Ok, a ver, vamos por partes. Digamos, tú estás teniendo problemas en tu acuario, ¿qué es lo primero que checas? O sea, de fosfatos. Fosfatos, fatos, nitratos, vamos. ¿Qué es lo primero que checas? De la causa, de dónde está viniendo esos nutrientes. ¿Cuál primero? ¿Cuál es como que te dirías? O sea, ¿sabes qué? Voy primero a checarte agua de reposición. Pues desde ahí se empieza, desde lo más, bueno, así que desde lo más simple, desde no desea que lo esté agregando yo por el agua de reposición. Ahorita tenía un, este, Cris tiene problemas porque estaba, según el TDS, el de su agua de osmosis marca 0, y tenía muchos fosfatos, le digo, a ver, checate el agua de osmosis, a ver cuánto trae de fosfatos. Y traía, no me acuerdo, pero creo que .25. Ahorita ya se cambió resinas y todo eso, y ahorita bajó, pero le está dando .02. Bueno, ya bajó tanto, vamos a ver qué otra cosa, porque a lo mejor hay también los cartuchos que se están comprando no son de buena calidad, ¿no? Exacto. O sea, hay que ver si desde el filtro de osmosis, los cartuchos que traen son buenos, la, la, este, ¿cómo se llama? La malla, pues, como la... ¿Membrana? La membrana, o sea, de buena calidad y todo eso, hay que checar desde ahí. Y desde checar desde el tinaco, a ver si no tienes el tinaco lleno de basura. O sea, aquí no hay que descartar desde lo más simple, o sea, empezamos desde el principio, porque hay ocasiones en que lo damos por obvio, como comentábamos, la salinidad, ¿no? De que casi no la checamos, y desde ahí se debe de empezar, porque muchos de los problemas que provienen de ahí. Ok, dice... Bueno, ahorita platicamos eso, este... Espérame. Saludos a Rodolfo. Sí, Rodolfo, estamos aquí en mi casa, que es su casa. Bueno, entonces ya checamos el filtro de osmosis. ¿Qué otra cosa? La alimentación de los peces, ¿no? ¿Qué le estamos dando? La alimentación de los peces y los corales, ¿no? ¿Qué tanto estamos alimentando? Porque lo platicamos la vez pasada, este... Fosfatos arriba de .03 no se alimentan corales ni, este... Es que mira, realmente la única manera de alimentar corales es cuando estás en ceros, que realmente tú ya estás viendo que tus corales están translúcidos, que están poniendo blancos. Entonces, ahí sí hay que alimentar, ¿me entiendes? Pero habiendo pez, porque luego muchas veces nos confundimos. Si tenemos pez, por lógica, van a generar nutrientes. Esos nutrientes a veces no los reflejan los tés comerciales. ¿Por qué? Porque esos nutrientes los están consumiendo los corales. Entonces, no hay sobrantes, no va a haber sobrantes. No va a haber nada que te sobre para que un té esté reflejando ciertos nutrientes. Pero tú lo vas a ver en los colores de tus corales. O sea, a final de cuentas, es... Lo platicábamos un poquito que también conoce tu sistema. No basarse tanto en los tés, porque acuérdate que es de colorometría. Entonces, aquí realmente es ir viendo cómo están tus corales. ¿Entiendes? Ahí, a final de cuentas, si tú ves que ya tu coral se está poniendo verdoso, amarronado, una de dos puede ser exceso de nutrientes o falta de nutrientes. Entonces, ahí lo peligroso de no tener nutrientes es que después de estar mucho tiempo así, el coral muere de inanición. O sea, al no tener alimento, pues obviamente se va a morir. ¿Cómo lo reconocemos? Digamos, un coral duro que le falta alimento, ¿cómo se empieza a morir? Empieza... De entrada se empieza a poner opaco los colores. Sí. Y vas a notar, por ejemplo, los colores rojos más tirándole hacia rosas. Ok. Ya más traslúcidos, ¿me entiendes? O sea... Por eso es cuando manejamos un tanque de bajos nutrientes, los corales se ponen pastel, ¿no? Exacto. Sí, es lo que platicamos. Es cuestión de gustos, de la coloración de cada uno. Lo que sí, por ejemplo, yo pienso, a mi manera de ver, que pues el mantener esos colores pasteles estamos como rayando en que si hay algún error que podamos ahí nosotros tener... Se va. Adiós. No, lo que platicamos. Son rayas que son seguras, ¿no? Exacto. Si no sabes manejar el Ferrari a 300 kilómetros por hora, pues ¿para qué lo pones a 300 kilómetros por hora, no? Es lo mismo con un tanque. Exacto. Si sabes manejar los nutrientes bajos, pues manejalos porque sacan unos colores bonitos, sacan unos colores bonitos, pero sí es un volado, ¿no? Exacto. Este... Entonces, ya checamos el agua, checamos la alimentación, que no hay que andar alimentando corales, tenemos un buen cardumen de peces. Este... ¿Qué más? ¿Qué más nos falta checar? ¿Por qué? ¿Por dónde más pueden estar entrando los usuarios? Entonces... Pues ahí es... Desde el agua de reposición, desde la alimentación que estamos nosotros, este... dando a los peces, y pues otra cuestión que yo checaría sería ya nada más la mecánica en este caso. O sea, que el skimmer, por ejemplo, lo tengamos ya bien gradadito, si queremos en modo seco, modo húmedo, dependiendo. Si queremos extraer más nutrientes, pues hay que ponerlo más húmedo, ¿me entiendes? Entonces... A ver, explícanos más un poquito eso. Seco, húmedo. ¿Para qué sirve uno y para qué sirve otro? Ok. Húmedo, pues obviamente te va a exportar más nutrientes. Va a sacar más, este... Más nutrientes del agua. Este... Si nosotros queremos que no, que no saque tanto, que mantenga, hay que ponerlo en modo más seco. Ok. Que sea más lodoso. Digamos, ¿sabes qué tal? Estamos teniendo, este... Problemas de nutrientes. ¿Hay que ponerlo más húmedo? No. Al contrario. Si tienes problemas de nutrientes... ¿Bajos? ¿Nutrientes bajos? No, estamos teniendo nutrientes altos. Ah, ok. Hay que ponerlo más húmedo. Si estamos teniendo... Que saque más agua el skimmer para irlo retirando. Ir retirando más, este... Cada vez más tazas, más tazas de porquería. Es que, ¿sabes qué? Eso se confunde. Normalmente vemos que en los grupos suben las fotos del skimmer, pero hecho... Un cappuccino, ¿no? Así. Ajá. Y este... Van a querer una tazita, ¿es que así? Este... Pensando en que el skimmer está sacando una cantidad muy grande de nutrientes. Pero no. Es al revés. ¿No? O sea, cuando el skimmer está húmedo, saca más nutrientes. Sí, de hecho, el skimmer húmedo nunca va a salir así tan concentrada la porquería. Se ve traslucida. Pero... Pero a qué grado. Es como un café aguado. Exactamente. ¿Entiendes? Café cargado es que estamos exportando muchos nutrientes. Y si está muy, muy clarito es que... Está sacando pura agua. No. Está sacando muchísimos nutrientes. Ahí está claro. Esa era una duda que muchos tenemos. ¿Qué tanto poner en seco o poner en húmedo en un skimmer? Que quedó un poquito resuelta, creo yo. Este... ¿Qué otra cosa? Bueno. Entonces, ¿qué damos? Ver lo del skimmer, la alimentación, el agua de reposición. Ok. Ya checamos. Ya corregimos. ¿Cómo le ayudamos al sistema para que termine de bajar esos costantes? Pues bueno. Una vez que ya detectamos el problema de dónde vino. Si en este caso fue el agua de reposición y ya cambiaste tus membranas y ya corregiste que ese punto 25 que estabas ingresándolo ya desapareció. Ok. Entonces, ¿cómo le ayudo a mi sistema a retirar esos nutrientes? Poniendo el skimmer en modo húmedo y con cambios de agua por latino y editando bacterias. Si no quiere hacer este... Si se tiene la paciencia con pura bacteria. Pura bacteria, pura bacteria y ahí poco a poco los va retirando poco a poco. Si lo quiere hacer de una manera más rápido, bueno, pues un cambio de agua un 10% y ayudando poco a poco al sistema a retirar esos nutrientes. Ok. Si tenemos problemas que están los pospatos muy altos. Porque si me ha tocado muchos clientes. ¿Cuánto cambio de agua y cada cuándo? Pues los cambios de agua, yo soy de la idea que para que te funcione un cambio de agua es un 20%. En un 10% es muy mínimo, casi no haces nada. La mayoría de los clientes me dicen, es que le estoy cambiando el 10% de agua. Digo, si lo visualizamos en, digamos, el sistema, ¿no? Que tenga unos... Digamos, este... Fout nitratos, ¿no? De... Puta, están hasta arriba, ¿no? Están en 100. Sí. Le cambiamos un cambio de 10%, pues lo vamos a bajar a 90, ¿no? Entonces no te va a servir de nada. Exacto. Si hacemos un cambio de un 30%, pues te va a bajar a 30%, te va a bajar a 70%, ¿no? Que es algo ya más razonable, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que ver. Sí, obviamente sin llegar a la exageración, como digo, un 20%, porque también un cambio masivo de agua estamos meneando, haciendo un descontrol y podemos caer en un flagelado. Pero, ¿qué está pasando si los corales están muriendo y los peces ya están teniendo muchos problemas por el exceso de nutrientes? Pues ahí de plano, pues es... Para los corales, sobre todo, es en los que van a resentir más un cambio drástico, ¿me entiendes? De un cambio de agua. Para los peces, no tanto. Los peces, obviamente, los vas a beneficiar. Porque en sí son los que más resienten, ¿no? Con unos nitratos y fosfatos altos los peces a muy altos, ¿no? Vamos hablando de que estén muy altos. Sí, sí, sobre todo los nitratos para los peces sí les afecta a las agallas. Las agallas ahí empiezan a tener problemas ya respiratorios. Inclusive cuando llegan a morir se les llega a notar un poco de robo sangrado, sangrado de la agaña precisamente por tanto nitrato. Y es que no te creas, o sea, sí me han tocado la cantidad de unos clientes que sí están manejando unos fosfatos de uno, de más, ¿no? De punto cinco. De uno a punto cinco o más arriba, o sea, y unos nitratos de cien. Entonces, digo, pero date cuenta de esos sistemas, o sea, ahí primero que no. Cuando nosotros, por ejemplo, nos piden asesoría, pues tenemos que checar primero que nada el litraje que tienen, cuánta roca tienen en el litraje, cuántos peces tienen. Entonces, para poderlos echar en la mano, como te vuelvo a repetir, si tienes diez peces en cien litros, pues jamás. O sea, hagas lo que hagas, no vas a poder tú ayudar significativamente. Entonces, se empieza, como te digo, desde lo más básico, corrigiendo los problemas de raíz, sabiendo que el cardumen que tenemos es el adecuado para nuestro litraje, que la forma de alimentación que estamos dándole a nuestros peces sea la correcta. O sea, a un cirujano, pues darle un alimento derivado más hacia las algas. Es vegetariano. Es vegetariano, no le vas a dar congelado. O sea, lo que hablábamos es otra vez, ¿no? O sea, un conejo que tiene dientes específicos para hierba no le vas a dar carne. Es eso, nada más. Es que, ¿sabes qué? Ese del congelado es un error muy grande. O sea, todo el mundo busca el congelado pensando que los peces van a estar más sanos si se los dan. O sea, es que hay realmente, por ejemplo, hay gente que les gustan mucho los peces. Y realmente yo digo, bueno, los quiere ver gorditos, bien alimentados y todo. Entonces, pues ahí le das en la torre a los corales, ¿entiendes? Porque hay cosas que ya no pueden absorber y sobre todo que ya está saturando el sistema de nutrientes. Entonces, ya cuando se empieza a cargar, ya hay una carga significativa de fosfatos, el coral ya no puede calcificar esos carbonatos. Ya no puede adherirlos a su esqueleto y deja de crecer en señal de que ya está estresado. Y al dejar de alimentarse, pues los fosfatos nunca van a bajar. Exacto, ya caes en el círculo, en el famoso círculo religioso de que estás alimentando, el coral sigue verde, tiene tres años y no crece absolutamente nada. Entonces, hay que tener un control ahí. A veces nosotros podemos decir, ay, ves qué pobrecito, como que siento que me habla, que tiene hambre, se ve cómo se hace. Entonces, no, los peces no hay que sacarlos como te decía la pasada, de su naturaleza. O sea, el pez por naturaleza le gusta estar picando las rocas, pulgando la alquita que hay ahí. Si nosotros vamos a alimentar de más, pues ya le quitamos esa naturaleza. A ver, ahí tengo una pregunta. Tú vas a montar un tanque nuevo, ¿no? ¿Qué peces para ti son los básicos? Digamos que pudieras meter n cantidad de peces, no importa qué. Ok. Porque es un sistema grande, ¿no? ¿Cuáles son los peces que tú sí o sí meterías para que tu sistema sea un sistema sano? Ok. Primero de cuentas, yo siempre recomiendo, para un acuario de arrecife, no es de que tenga toda la verdad absoluta, pero para mí el litraje más correcto debe ser de 300 metros hacia atrás. ¿Por qué? Voy a hacer una pausa en eso. Ok. Estamos hablando de lo que vivimos nosotros, ¿eh? Y eso hay que ser muy detrás. Exacto. Porque ahorita, digo, a mucha gente nos ha escrito para agradecernos por cómo hemos hecho la plática y todo eso, como la forma en la que estamos hablando. Muchas gracias, la verdad nos hace sentir muy bien. Pero mucha gente también se nos ha aventado al cuello diciendo que ¡ay! A mí en especial, porque... Sí, por supuesto. Este güey lleva todos los modelistas de oro. Espérame. Y apenas hace tanto tiempo a mí me estaba preguntando, pues sí güey, yo ayer estaba preguntando también. O sea, lo que te decía, lo que te decía que tengo yo personas que conozco del hobby de 15, 20 años y siguen cometiendo los mismos errores, ¿eh? Y tengo personas en específico, como tú, que han evolucionado dos, tres años. Entonces, el tiempo que tú tengas aquí no tiene nada que ver, sino el aprendizaje. O sea, el que tú seas bien entendido, el que lleves a la práctica, todo. O sea, realmente, ¿me entiendo? Entonces, aquí, yo en lo personal, yo lo poco o mucho que sé, se los comparto de las experiencias que yo he pasado. O sea, no tengo la verdad absoluta. Y lo hago de todo corazón. Ojalá y pueda yo, por ejemplo, los problemas que yo tuve, a alguien, este, brincarlos. Que no pasen los mismos problemas. O sea, a final de cuentas, nosotros no ganamos absolutamente nada. Y aquí, la mayoría que me conoce, puede saber que siempre cuando se acercan a mí para pedirme algún consejo o eso, sin ningún interés, no porque me compren, etcétera, etcétera. O sea, aquí estamos. Yo, mi objetivo primordial es elevar el hobby. Que se vaya habiendo más número de hobbistas en esto. Entonces, lo hago de todo corazón. Si en algo me puedo equivocar, o así que mil disculpas. O sea, no tengo la verdad absoluta. Y ahí vemos los videos. Si nos pueden decir, oye, chécate este video, chécate esta cosa, porque aquí hablan de este tema, puta, encantado. Por favor. Por supuesto. Porque es abierto a la crítica también. Entonces, ahora sí, nos ibas a contar. Si fuera esto, voy a poner un nuevo sistema. ¿Qué peces meterías? Bueno, básicos. Peces que se encarguen de limpiar rocas. Cirujano. Algún cirujano. Bleño come algas. Peces que controlen las plagas de manera natural. Por ejemplo, en este caso a mí me encantan los labios. Puede ser un cori rojo. Ese que está aquí, ¿cuál es? Es un cori rojo. Está precioso, moradito. Sí, tiene siete años ese pesco. Está enorme. O sea, tiene el tamaño de un cirujano. Exacto. Sí, entonces, este, un melanorus. Melanorus es el, yo creo que el más completo de todos los labridos. Y buen carácter, ¿no? El melanorus. Por supuesto, convive con todos los peces. Este, como digo, siempre estamos expuestos a que se nos pueda pasar algo al ojo, ¿no? Que si limpiamos el coral y todo y, pues obviamente matamos el animal grande, pero el huevecillo difícilmente se muere. Entonces, para eso están esos peces. Porque no es lo mismo de que, sí, van a eclosionar, pero va a haber un control. Bueno, ese labrido va a haber, por ejemplo, que ya nació un mudibranquio, va y los va a matar. Entonces, pon tú a lo mejor de mil, si actúa tiempo, a lo mejor quedan cien. No es lo mismo a que no tengas nada que prevenir. Nacen mil y al rato ya son tres mil, cinco mil, seis mil. Entonces, sí, es una manera de mantenerlo, las plagas, este, de una manera natural, metiéndole depredadores naturales. Ok, ¿cuál otro? Eh, paraptasias, puede ser un pez lija con su debido, este, cuidado. Como todos, este, salen buenos. Yo tengo un lija que no lo puedo sacar y es un hijo de todo, se la pasa picándome los corales. Piense, ¿qué es el problema? No he podido, no he podido sacar. En este caso, pues sí, pues les digo delitraje, porque por ejemplo, el bandas de cobre yo lo recomiendo en acuarios muy grandes, con mucha roca. ¿700? ¿800? Sí, no, por supuesto, porque es un pez que vive de vivo, o sea, no come otra cosa. Como lo que platicaba, ¿no?, de que, oye, tengo un gobio mandarín que ya come. ¿Pelete? No, pues es, o sea, lejos de enorgullecerse, pues hasta da pena, ¿no?, porque es un pez que le rompiste totalmente su naturaleza. Entonces, este, para, por ejemplo, para las aptasias, yo pues en específico utilizo bandas de cobre. Ese no nada más come aptasias, come plumerillos, gusanos, espagueti, en fin, entonces, esos, a final de cuentas esos son los, ah, y sobre todo el pez de batalla que tengo uno en cada acuario, es el cara de zorro. Ah, sí. Cara de zorro. Pero luego ese de repente, híjole, sobre todo, por ejemplo, cuando tienes, este, trachis, este... Mira, normalmente, te voy a decir que todos, inclusive, hasta cirujanos azules o de patos, cuando ya están estresados que lo tienes en un acuario tan pequeño, que totalmente se vuelven locos, se empiezan a tragar las ovas, se empiezan a picar por el, o sea, nepatos. Entonces, todo, por eso soy muy reiterativo, que los peces tienen que tener cierto litraje para mantenerse sanos. A veces, también nosotros, desde ahí cometemos el error, que queremos meter peces que no son adecuados en tan poco litraje. El pez va a llegar a un estrés donde se va a estar a cada rato, este, enfermando, dándole itch, y, ¿por qué? Porque algo no le está gustando, está en constante estrés, entonces hay que cuidar todos esos aspectos, obviamente, para que todo marche. Igual hasta los labios los te ayudan, porque ahorita, como veo, ahorita se mueve toda la aguña y tal. Sí, claro, ese se entierra, se entierra, de hecho, de hecho, ahorita, por ejemplo, mantengo la luz prendida, pero ya se apagan la luz a las ocho, entonces él, ahorita le estoy rompiendo, por ejemplo, su naturaleza. Él, ya a esta hora ya sabe que es donde dormí, por eso lo ves que se está enterrando, pero como que dice, apáguenme la luz, apáguenme la luz. Vean que tienes un escat plata. Sí, no, es escatofago, tiene siete, va a cumplir ocho años conmigo, lo compré muy pequeñito, buenísimo para aftasias, es un pez que es todo terreno, o sea, ese, acabándose las aftasias le entra al seco, y también le entra a las algas también, entonces es un pez que no puede faltar. Lo único malo es que crecen enormes, enormes, de hecho, ese ya está ahí como que de masa, ahí en ese acuario. ¿Y qué más? ¿Qué más me tenías? Pues, realmente te digo, cirujanos, lábridos, fox 6, escatofago, esos a grandes rasgos es lo que yo me tenías.